¿Qué es el síndrome de Down? Soy Ibrado Pérez, presidenta de Down Talavera, la asociación de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina en provincia y colaboramos con el blog Integra Salud porque nos da la oportunidad de ser un blog de salud de dar a conocer las características de las personas que forman parte de la asociación, de saber qué es el síndrome de Down, a qué personas abarca la asociación, el plan de salud de las personas con síndrome de Down, todas las actividades que hacemos nos da visibilidad, por lo cual agradecemos mucho que nos tengan en cuenta y estamos encantados de colaborar con este maravilloso blog. Gracias por ver el video.